¿Por algo me dicen el Chaca del Palmar? Por esos hombres que mataron, ¿se puede desatar una guerra? ¿Qué pasó, canal? Se dice que van haciendo una limpia por este lado. El hermano de Felipe lo asesinó a sangre fría. ¿Este apellido no es un nudo? ¿A qué se refiere, comandante? Vaya, ya era hora de que llegaran. ¿Para qué nos citaron aquí? ¿Qué? ¿A poco le estás dando la resa aquí a mi papá? Amor, por ahí dicen que mataste a los sobrinos de Benjamín Pimentel. ¿Quién anda diciendo eso? Matito perro. Esta es la casa que hay que reventar. Samuel López se llamaba hombre de gran sencillez. Cinco elementos caídos y sin ningún arresto. Mariana es la mujer que siempre soñé. Yo tengo mi cargo. Pero sé quién nos puede dar toda esa información. Nos sacamos la vuelta. ¡Ni madres! Vamos a ver de qué cuero salen más correas. ¡Protéjense! Esto es el principio de la destrucción de esa mente. Cuando me robé a mi vieja, pensé en nuestro porvenir. Sonrisa de oreja a oreja, y yo también muy feliz. ¿Crees que en ese lugar tienen a mi novia? Ya saben que la unión hace la fuerza. ¡No nos vamos a ver! ¡Ese es esa lechosa mercancía! Querido, comandante, que el portafolio hable por mí. Él es el próximo a la lista. Cuando más tranquila se ve la cosa, es cuando brinca la liebre.